Muy buenos días, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos esta mañana. Tengo la alegría de estar rodeada, aquí muy apretaditos todos, en esta mesa maravillosa de talentos y quereres que me acompañan esta mañana para hablar sobre el guión en el documental de creación, que es en lo que vamos a focalizar nuestro diálogo. Queremos hoy entonces hablar sobre la construcción de los procesos narrativos que abordan estos cineastas que me acompañan en sus obras, pero particularmente además entendiendo que esto se va a focalizar en los procesos de montaje y sobre cómo a través de esos montajes estos documentales de creación precipitan fórmulas ensayísticas para representar la realidad. Entonces, para eso, voy a partir de mi derecha a la izquierda, tengo a Pilar Monseil. Ella es... ¿Perdona? No, que has dicho izquierda, derecha. Ah, bueno, al revés, a mi derecha. Bueno, allí tienen los nombres, ¿eh? ¿Lo he dicho bien? Allí están los nombres, ¿verdad? Bueno, todos los conocen, yo creo, a todos, pero para quienes no los conocen brevemente vamos a introducirlos. Pilar es cineasta, montadora, artista visual e investigadora. Su trabajo cinematográfico hace uso de diversos registros que van desde el cine ensayo al documental, pasando por el cine experimental y expandido, o el cine de memoria y archivo. Entre sus películas destacan África 815, Dos sueños después o Una revuelta sin imágenes. Actualmente está a punto de comenzar el rodaje de su próximo largometraje, Ensayo para una revuelta. Aquí al lado mío está Andrés Duque, cineasta y docente también. Su documental Iván Zeta, un retrato del cineasta Iván Zulueta, le valió una nominación a los premios Goya de la Academia. En 2013 recibió el premio Ciudad de Barcelona por su película Ensayo final para Utopía. Actualmente se encuentra abocado a sus próximas películas, The King is Dead, en postproducción. Y la Casa de la Frontera en Desarrollo, además de la docencia universitaria que imparte desde hace 20 años en Historia y Práctica de las Vanguardias Cinematográficas. Aquí a mi lado izquierdo está Ana Faf, cineasta, montadora y docente. Ha montado las películas de algunos de los cineastas y de las cineastas más destacadas de las nuevas generaciones, entre ellas Carla Simón, Merichelle Colel, Carolina Estudillo, Chema García Ibarra, entre otras. Ha recibido dos premios Gaudí al mejor montaje por Astiu 1093 de Carla Simón y Els Diez que vindrán de Carlos Márquez. Junto a Ariadna Rivas forma parte del colectivo Dos Topos. Su trabajo como realizadora se orienta hacia la experimentación material en piezas como Pumel de Flores Espirituales de 2023, filmada en Super 8 milímetros. Y en la esquina de la mesa, hacia la izquierda, está Virginia García del Pino, cineasta, montadora y artista audiovisual. Su tercer largometraje, La estafa del amor, fue estrenado en la pasada edición de la Semana Internacional de Valladolid y recibió el premio Jurado Joven en el Festival de Cine y Procesos Artísticos, Los Trabajos y Las Noches. Los festivales Porto, Postdoc, Cine Europa, La Alternativa y Márgenes han hecho focos de su obra y sus videocreaciones han sido expuestas en el MACBA, IVAM, CCCB y Tate Gallery, entre otros. Entonces, me voy a poner un poco más acá porque voy a terminar con tortícolis. Bien, vamos a comenzar entonces con los procesos creativos de nuestros invitados en términos de escritura y reescritura. Entonces, me gustaría que cada uno de vosotros nos compartierais cómo son sus experiencias en torno a la escritura, tanto en las etapas previas a la edición, vale decir, a la hora de levantar los recursos, por ejemplo, para la solicitud de fondos, en la preproducción y en la filmación y posteriormente también, por supuesto, durante el montaje. Conociendo vuestras obras, me imagino que también trabajáis con ciertas pautas abiertas a la reformulación, pautas que valoran de alguna forma lo procesual y que están siempre abiertos a la búsqueda. Entonces, bueno, compartirme un poco sobre eso. Pilar. Hola, sé que está un poco lejos, ¿no? Pues, nada, bueno, primero muchísimas gracias a Naitana y a usted por organizar esto también y a Paola por la moderación. Yo venía pensando sobre todo en el título de un texto de Pasolini que dice el guión como estructura que quiere ser otra estructura, ¿no? Que yo cuando descubrí ese texto como que me servía un poco como para todo el proceso de trabajo del documental de creación, ¿no? Porque en realidad yo creo que trabajamos desde ahí, ¿no? Como desde la investigación inicial, ¿no? Por ejemplo, hasta el montaje. Todo el tiempo hay como... Esa es una estructura que vas concibiendo, pero que todo el tiempo quiere ser otra. Que todo el tiempo se está escapando, que todo el tiempo está buscando otra estructura, ¿no? Entonces, hay una escritura, o sea, como desde el inicio de los procesos de investigación, para mí están basados en la escucha, por ejemplo, ¿no? Y la escucha también es algo que se va repitiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, como que yo creo que hay una cosa como una estructura y una escucha. Y esa estructura y esa escucha están todo el tiempo haciendo que esa estructura se vaya modificando. Desde la primera escritura que hay en el proceso de la investigación, hay una escucha, ¿no? Después hay el registro, ¿no? El rodaje, hay otra escucha ahí, y eso hace que haya una tercera escritura o última escritura, que es el montaje, ¿no? Entonces, para mí, cuando descubro ese texto de Pasolini, es como... Está todo ahí, ¿no? Es como el guión, como una estructura que quiere ser otra estructura, o a lo mejor el documental de creación como una estructura que quiere ser otra estructura, ¿no? Es un poco como la idea así fuerte que quería compartir ahora. Gracias. Andrés. Bueno, mi caso es más complejo porque yo nunca parto de un guión, y esto imposibilita mucho que mis películas entren en cualquier tipo de formato, clasificación, etc. Pero es una lección personal. Es mi forma de entender el cine. Parte del azar, parte de situaciones un poco, incluso diría, sin ponerme esotérico, mágicas. Y parte también de un deseo de, como decía Cesare Sabatini, ¿no? Siguiendo el hilo del no realismo, ¿no? El cine es un arte del encuentro y para mí, desde luego, eso es la base del cine. Desde mi punto de vista, digamos, creativo. El montaje, quizás sea ese momento donde intento poner un cierto orden y lógica a ese material que he grabado. Es cierto que con los años, pues, uno adquiere una cierta noción de lo que estás haciendo, ¿no? Porque desde la primera película estaba realmente perdido. Y si hay algo que no quería, porque como bien dice mi bio y por eso la dejé, porque quería hablar de esto, cuando estuve en los premios Goya, dije, yo no quiero volver a pisar este lugar en mi vida. Me parece horroroso, cutre, de una corrupción asquerosa. Yo no quiero que lo que hago se vea permeado de esto. Es mi opinión personal. De manera que tengo una filmografía que hace que los medios generalistas, incluso historiadores teóricos, encuentren muy difícil poder analizar porque a veces pienso que mis películas no se parecen ninguna a la otra. Es decir, no tengo un sello autoral. Y creo que en este sentido Stephen Marsh, que está presente aquí, una de las razones por las que me siento tan feliz y bien acompañado es porque Stephen está aquí. Y creo que Stephen dio con algo importante. Hay algo en lo sonoro en mis películas que sí que resuenan y hacen que mis películas viven una con otra. Entonces, desde luego, y desde esta complejidad, creo que también en lo sonoro hay algo de escritura y hay algo que ha ido evolucionando. Pero en lo sonoro, igual que en los sueños, es mejor no pensarlos demasiado y dejar que fluyan. Gracias, Andrés. Mis películas no se parecen ninguna a la una a la otra. Eso también creo que es algo a relevar y que también podemos seguir conversando cuando vosotras nos contéis sus procesos. Porque finalmente es la forma de intentar que cada película encuentre su propia forma. Y eso a veces los guiones demasiado estructurados lo dificultan. Entonces, continuemos contigo, Ana. Hola. Pues, claro, en mi caso igual es un poco diferente porque al yo ser montadora no parto como de una obra propia, sino que mi trabajo justamente es acompañar, ayudar a los directores y directoras a encontrar cuál es esa forma y esa escritura y esa historia que quieren, bueno, historia, película, materia estética que quieren encontrar en sus películas. Entonces, yo me puedo encontrar con casos muy, muy, muy diversos. Y al final, para mí lo importante justamente de entender el proceso de montaje como un proceso de escritura. O sea, yo no trabajo sobre guión, trabajo puntualmente a veces cuando hay directores y directoras que tienen guión, porque muchas veces no existe eso. Pero cuando sí que lo tienen, evidentemente hay un trabajo sobre guión, pero para mí es justamente entender el montaje como ese lugar de escritura y sobre todo ese lugar de búsqueda en el que se juega, ¿no?, como esa tensión entre lo que son las ideas y las proyecciones del director o directora con la materia con la que vamos a trabajar. Y ahí, bueno, tomo a pilar la idea de la escucha que para mí es como fundamental, ¿no? O sea, ese escuchar la materia, escuchar las intenciones y escuchar cómo se puede empezar a poner en diálogo esas cuestiones ya sean más intelectuales, más estéticas, más sensoriales, de relato. En cada película será un mundo, ¿no? Y también depende mucho de qué tipo de capas textuales entren en juego en cada película. Entonces sí que para mí hay una idea muy importante que es como entender el montaje como un proceso totalmente abierto de escritura y entender la película también como algo totalmente vivo, ¿sí? O sea, no algo que tenemos como una proyección definida de lo que va a ser, sino algo que vamos descubriendo sobre el proceso y es algo mutable, que tenemos que escuchar cuándo nos ofrece ciertas resistencias, tenemos que escuchar cuándo al revés, cuándo nos va a favor, cuándo… O sea, cómo empiezan a responder ese tipo de materiales cuando ejercemos un trabajo sobre ellos, ¿no? Sí, yo creo que más o menos un poco esa sería la idea. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Josep, a todos. Y un placer escucharos, que hacía mucho que nos oí hablar. A ver, me toca, pues no sé. Yo, la verdad, que sí escribo. También depende del dinero que hayas conseguido, la verdad, porque normalmente tienes que escribir para conseguir pasta. Entonces, pues intento escribir, la verdad. Yo escribo un guión normal al uso, dijéramos, y luego, como siempre me sale mal, pues acabo liándome un poco y acabo… O sea, no es que quiera experimentar, sale la experimentación sola cuando ya empiezo a tapar cosas que he hecho mal, que la he cagado por aquí, pongo otra secuencia por allá, lo que he ido a grabar me ha salido horrible, lo vuelvo a grabar mal, en fin. Entonces, voy, no, me refiero de verdad porque, no sé. Luego, también es verdad que escribo porque a mí no me gusta ni grabar todo el día. O sea, yo no hago ni fotos cuando voy de vacaciones. Entonces, no me gusta grabar, no me gusta tener mucho material con el que montar. Entonces, mis películas, casi todas, o sea, yo creo que soy la cineasta que menos brutos tiene. Y cuando me dan para montar como montadora, esto que te dan 200 horas, digo, me cago en la… Digo, no, tío, a ver, pensá un poco antes, joder. No lo veo ni medio normal eso. Entonces, pues no sé. Yo escribo, yo escribo bastante, la verdad. Bueno, ha sido recurrente el tema de la escucha y de lo sonoro. Entonces, yo traía, no sabía que iba a salir, pero traía, por si acaso, una cita que les quería leer y que tiene que ver precisamente con que, digamos, reflexionen en torno a cómo es la relación entre lo visual y lo sonoro en vuestros procesos de escritura y particularmente en el montaje. Y es una cita que Bazán se refiere a Cartas de Siberia de Chris Marquere para ver si les despierta algo en relación a vuestros propios procesos. Chris Marquere aporta en sus films una concepción completamente nueva del montaje que yo llamaría horizontal, en oposición al montaje tradicional que se realiza a lo largo de la película centrado en la relación entre los planos. En el caso de Marquere, la imagen no remite a lo que le precede o la sigue, sino que en cierta forma se relaciona lateralmente con lo que se dice. Mejor aún, el elemento primordial es la belleza sonora y es desde ella, desde donde la mente debe saltar hacia la imagen. El montaje se hace del oído al ojo. Entonces, en esos términos me gustaría preguntarles si ustedes dirían que vuestros procesos de montaje van del ojo al oído, del oído al ojo, o cómo se hace esa combinatoria de elementos, ¿verdad?, entre particularmente lo visible y lo sonoro, pero también lo testimonial, ¿verdad?, para quienes trabajan con testimonios y con las otras materias cinematográficas. Ahora empezamos al revés. No acabo de entender la cita. ¿Cómo? O sea, no entiendo esto del oído al ojo. No sé a qué se refiere, del sonido a lo visual. Es que no lo entiendo. Él habla de la belleza sonora abiertamente. Por ejemplo, si está pensando en Carta de Siberia, y yo me imagino que muchos de vosotros la habéis visto, esa escena, ¿verdad?, donde él va cambiando, donde Marquier va montando con una misma secuencia visual, pero con una diferente voz en off, por ejemplo, y todos los sentidos que se van eclosionando a partir de allí. Si me permite. Yo es que esta frase la he utilizado en clase, entonces me ha tocado pensarla, porque en efecto no es una frase, no es una... Creo que lo que está haciendo Bazán aquí es intentando entender cuál es la forma del sin ensayo cuando uno tenía un nombre, incluso un mercado. Y creo que es muy bonito, en este sentido, pensar que las cosas se relacionan de forma horizontal y no de forma jerárquica. Es interesante que él habla de... Bueno, creo que es lo lógico también en ese momento ver cómo se estructura una narrativa, que de hecho no sé si habéis visto Cartas a Siberia, si no tenéis que hacerlo esta tarde, porque es una película sumamente hermosa, sumamente radical y hasta divertida. Donde todos los formatos posibles entran, animación, documental, ficcional, cuestionamiento de la voz off, bueno, es lo que parece un despiporre, pero en efecto lo que está haciendo Marker, y de hecho toda la Nouvelle Vague está intentando desestructurar las lógicas, digamos, conocidas. De manera que lo que está viendo, desde luego, en esa película, es que hay un cuestionamiento, hay una fractura de lo que se escucha y de lo visual, y por eso él lo va entendiendo así. Lo bonito del texto al final es que creo que la pregunta que se hace a Bassan no es tanto qué quiere decir el cineasta con esto, sino qué he sentido yo. Y lo que ha sentido es justamente lo que describe. He visto como que lo sonoro y lo visual van por separados y van dialogando, pero no de la forma que suelo entender el cine o el documental, que como sabemos continúa siendo la forma más tradicional de entender el cine. O sea, mucho más ortodoxo que otras formas, o tiende a eso, porque justamente intenta defender una ética de la verdad. Y pues si experimentas mucho, a lo mejor puede resultar que... Bueno, esto ha cambiado mucho con el siglo XX, pero creo que es un poco lo que Bassan intenta vislumbrar aquí, aún sin poder ponerle nombre. Estamos frente a un nuevo cine, una nueva forma donde el pensamiento tiene un protagonismo, la subjetividad del yo y la hibridación de formatos. Y esto es sin ensayo hoy día. Finalmente una forma que antes era rara, peligrosa, ahora pues es una forma más del cine de lo real. Yo siempre recuerdo que esta cita la veíamos en clase de documental de creación cuando yo estudiaba. En el máster, ya sobre Marker, que para mí es como si fuera un padre fílmico, la verdad. Entre Jordá, Marker y Marguerite Duras, ahí yo me quedaría en esa familia mucho tiempo. Y yo, por ejemplo, más allá del texto, siempre entendí eso o lo percibí así cuando descubrí el cine de Chris Marker, que fue, bueno, de Chris Marker y Jordá, fueron películas por las cuales yo llegué a ese máster, digamos. Me habían circulado en VHS, o sea, una cosa muy loca en aquella época. Y yo entendí ese texto como primera espectadora joven de esas películas como que me estaba hablando de la voz y la relación entre la voz y la imagen, de cómo la voz ensayística, en el cine ensayístico documental, lo que está haciendo es jugar con las imágenes y llevarte a navegar por esas imágenes de una manera que yo creo que por eso llama horizontal, porque no es jerárquica, no está imponiendo un discurso a las imágenes, sino que está jugando entre las imágenes. Y yo lo entendí así. Esa relación o esa definición de lo horizontal viene en relación a la jerarquía del cine, a cómo viene impuesto un discurso desde arriba, o incluso si pudiéramos pensar en la televisión o en los telediarios, que es como la imagen es cualquier cosa y la voz es otra cosa, pero lo que manda es la voz. Y luego en el cine hay otra, en el cine de ficción hay otra articulación, en el cine documental podría haber otra, pero en el cine ensayo es como un juego entre la voz y la imagen. Entonces yo el sonido lo entendía desde la voz. Eso un poco, me recordaba cuando pasaste esta cita de hecho, esta impresión que tuve en aquel momento, cuando leí el texto y además vi esas películas por primera vez. También pienso que puede, digamos, entenderse desde el desplazamiento precisamente en esa verticalidad asociada al cine tradicional, donde manda, o sea, donde la voz en off es una voz mandatoria en términos del sentido que tenemos que entender supuestamente, que muchas veces ilustra directamente la imagen, pero también en paralelo a la hegemonía de lo visual sobre lo sonoro, que también ha sido mandatoria, ¿no? Siempre, y un poco desplazar y subvertir ese orden me parece interesante. Entonces, ¿cómo lo ves tú, por ejemplo, Ana, como montajista en lo que te toca trabajar con otros materiales, etcétera? Bueno, yo en general tengo la sensación de que, o sea, incluso no sé si dejaría aparte el cine de ficción hoy en día, ¿no? Porque me da la sensación de que, o sea, esa jerarquía de lo visual también es algo que se ha roto desde muchos aspectos, no solamente en el cine ensayístico, sino que, o sea, por eso a mí antes hablaba, ¿no? De esta idea de materia, por un lado, y también de capas textuales, ¿no? Porque para mí es como muy importante cuando yo me enfrento con cualquier película, o sea, entender cuál es la naturaleza de los materiales con los que vamos a trabajar y esa naturaleza puede partir de algo visual, pero puede partir de algo textual, puede partir de archivo, puede partir de diferentes texturas visuales, puede partir de diferentes texturas sonoras, ya sea voz, sonido, música, o sea, lo que sea, ¿no? Entonces, al final también es encontrar cuál es ese peso específico que tiene cada una de esas capas textuales y qué papel va a jugar dentro del flujo de lo que va a ser la película, ¿no? Entonces, no creo que sea solamente como separar en dos, sino realmente entender cómo se relacionan cada uno de los elementos entre sí, ¿no? O sea, cómo se relaciona la voz con el sonido, cómo se relaciona el sonido con la imagen, cómo se relaciona este tipo de imagen con este otro tipo de imagen y ahí qué cercanías y qué distancias podemos encontrar para trabajar esa afectación, ¿no? Que hay entre ellas o esas, ¿no? Que muchas veces puede ser, o sea, podemos trabajarlo de diferentes maneras, ¿no? Ya sean de distancias, ya sea de sincronías, ya sea de resonancias, ¿no? De formas muy, muy diferentes. Y simplemente por apuntar un poco de lo que, ¿no? Ha escogido un poco el hilo de esa idea también como de la escucha de antes, que para mí la escucha no parte de lo sonoro. O sea, tiene que ver con algo de escucha integral, o sea, que no es solamente algo sonoro, sino que la escucha tiene que ver con lo sonoro, pero tiene que ver con lo visual, tiene que ver con el mix, o sea, con esa amalgama de lo sonoro y lo visual, pero también tiene que ver con la escucha, o sea, yo de hecho, bueno, justamente con Ariadna Rivas, montadora también, desde hace años estamos trabajando mucho en la línea de cómo trabajar la escucha desde lo físico, desde el cuerpo, ¿no? O sea, como algo totalmente integral y como cuando vamos a una sala de cine nos sucede algo en todas las células del cuerpo y ahí me acuerdo mucho de Tuolec y esas mucosas que vibran, ¿no? Que es maravilloso. Y entonces, también como montadoras o como realizadores, como directores, podemos intentar trabajar también desde ahí, ¿no? O sea, cómo poner nuestro cuerpo y poner nuestras sensaciones, no solamente el intelecto, que muchas veces aprendemos y trabajamos solo desde lo intelectual y lo racional, sino también cómo poder abrirnos de una manera como mucho más amplia y desde ahí poder intentar trabajar con todas esas capas textuales que se ponen en juego. Muy bien. Virginia. No sé, es que me he quedado atontada como escuchándote. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice Ana. Es que, no sé, en esto del documental de creación, por llamarlo de alguna manera, hay como lo de que la escritura está en el montaje y que tienes que volver a mirar estas imágenes de otra manera, con una distancia y poder releerlas y poderlas ordenar y en relación con los sonidos. Pues no sé. Es que en mis películas todo el mundo habla gente todo el rato. Entonces, yo diría que la voz se impone un poco sobre la imagen. También reconozco, tengo un cierto, no sé si es porque estamos en este mundo pantallizado, que todo el rato todo son imágenes, que, no sé, creo que el cine del futuro, creo que está en la palabra, no creo que esté en la imagen. Entonces, me cuesta mucho guiarme, que las imágenes me lleven a ningún lado porque me da la impresión de que ya las he visto, de que, o sea, rara vez veo algo que yo diga, guau, qué imagen, que realmente sí, que me atrape, que me lleve a algún lugar, que me, entonces normalmente es como, se me hace complicado. En cambio, con la palabra y la atención a la palabra, también, no solo a las imágenes, sí que creo que todavía se puede indagar cosas y hacer un trabajo más creativo que no solo con las imágenes. Para mí están como, no sé, o yo estoy saturada, no sé si os pasa a vosotros, yo estoy saturada de imágenes, entonces me cuesta, me cuesta ver. Dicen, no, ¿has visto qué plano? Digo, no, o sea, no lo he visto y se me ha olvidado en cero coma, no sé. Entonces me cuesta mucho dejarme cautivar, ya lo hablábamos el otro día en el tren. Esta pasión por la imagen, no sé, no me pasa. Entonces estoy en la palabra. Perdón, por el bajón. Se está muy bien en la palabra, creo yo. También ha salido dentro de la mesa un poco, bueno, vosotros y vosotras sois cineastas que trabajan desde un lugar bastante libre, pero también está el tema de los recursos, de cómo levantamos recursos para poder hacer nuestras películas y en el sentido hasta qué punto, en este caso, la escritura del guión o la exigencia de una cierta declaración de motivación, etcétera, también son parte del propio proceso de levantar esos recursos, aun cuando luego se haga cualquier otra cosa. Entonces, en el fondo, ¿cómo ha sido vuestra experiencia respecto de el intentar mantenerse en un lugar de libertad y a la vez tener que recurrir a fondos públicos o de otra naturaleza, etcétera? Respecto también, incluso a los formatos, y quería traer a Jordá a la mesa y leer, por ejemplo, con motivo del estreno de Nens, que mencionaba Jordi en la anterior sección, le preguntaron si era necesario que el film durara más de tres horas para contar particularmente esa historia. Y él dice, sí, porque cuando intenté organizar todo ese material con el montador Sergio Díaz para una película de una longitud convencional, se me resistía, se revelaba, no cabía, no había manera de cerrar, nos pasamos meses intentándolo, no había manera. El material tiene una vida, tiene un tiempo, tiene su exigencia, no conseguimos doblegarlo hasta que un día le dije a Sergio, olvídate de la hora y media, durará lo que tenga que durar. Y a partir de ese momento todo empezó a ponerse en su sitio, todo empezó a caminar, las cosas se iban arreglando solas. Entendiendo que también muchas o algunas de sus piezas, también trabajan incluso con estructuras narrativas que no necesariamente conducen a un cierre, y que está lo que hablábamos al principio de lo procesual, etc., como algo que determina vuestros procesos, en qué momento finalizan cada uno, digamos, sus piezas, porque también tienen diferentes duraciones, pero cómo lidian con ese mandato entre lo que de alguna manera la institucionalidad manda, entendía también incluso como la posibilidad de que sus películas se vean en un festival de cine, ¿verdad? Y esa libertad. Y ahora voy a partir por Ana. Bueno, la primera parte yo me la salto porque no he tenido que preparar dosieres ni pedir subvenciones en mi vida. Bueno, a mí me encanta esta cita justamente que has dicho porque creo que representa muy bien lo que es cualquier proceso de montaje realmente y de hecho se parece muchísimo a una cita que yo utilizo muchas veces en clase de Tarkovsky de Atrapad la vida que justamente también habla de cuando estaba montando el espejo que no acababa de sostenerse y como dice que en un momento empezaron a encajar las piezas y él habla de una idea como muy muy bonita que además tiene que ver otra vez con esta cosa como orgánica de la película viva de esta escucha a este ente que es la película que se va como formando solo o sea yo siempre pienso que las montadoras no somos o sea digo hacemos digo bueno igual mediamos un poco hay una cosa como un poco de mediación entre no sabes muy bien que es como esa materia esas intenciones y esa escucha a esa materia y Tarkovsky dice una cosa muy bonita que dice que es como si todos los planos de la película o todos los igual no solamente planos pero todos los elementos de la película se conectaban como si fuese como un sistema sanguíneo y eso es lo que da como vida a cada uno de los fragmentos de los planos y para mí es una manera muy bonita de entender el montaje porque al final tienes que ver cuando una imagen un sonido un plano un texto forma parte de esa película o no y cuando la película está ofreciendo como esa resistencia a que eso forme parte o no y yo me imagino directamente visualmente como de repente un dedo se pone gris no pues este dedo no va o sea esto no forma parte de esa película y luego claro en el montaje por ejemplo esto segundo que decías de hasta dónde hacer caso a la institución o hasta dónde ser libres yo en mi caso yo siempre pienso que tenemos que intentar ser libres siempre pero sí que es verdad que o sea luego pues muchas veces hay una productora detrás o hay un director o directora con unas necesidades o con unas ganas de que la película pues pueda ir a tal festival y ahí hay una tiranía gigante de la industria de los festivales entonces allá yo creo que al final es una decisión muy personal de decir cuánto quieres ceder o sea cuánto quieres arriesgar y cuánto quieres ceder a eso entonces ahí es más que una decisión del proceso es una decisión yo creo que dirección y producción sobre todo y sí a mí me fastidia mucho cuando de repente me dicen es que no puede durar más de una hora cincuenta y dices bueno pues que a veces está bien porque a veces tú dirías no tiene que durar más y luego reduces y dices ah pues mira la película está mejor así entonces ahí yo creo que son cosas que no entro tanto yo como montadora pero sí que lo que comentabas al final saber cuándo la película camina cuándo la película está yo siempre digo una cosa que en general dentro del mundo del montaje yo he oído muchísimas veces esta idea de que las películas se abandonan de que las películas nunca las acabarías porque siempre estarías como montando y remontando y yo no estoy del todo no estoy del todo de acuerdo con esto porque yo creo que viviría con una ansiedad horrible si pensase que no puedo acabar las películas entonces para mí es como muy importante sentir que las he acabado sentir que ya no tengo opción de siempre hay opción de cambio evidentemente pero que ese embudo gigante que es un proceso de montaje de creación ya has ido tomando una serie de decisiones que te han llevado a eso en concreto o sea la relación con el director o directora con el productor o productora con esa materia con ese tiempo y en ese momento para mí me ha llevado a esta película y ahora mismo creo que esa es la mejor película que puedo sacar que de aquí cinco meses hubiese sido otra pues yo que sé pero no es de aquí cinco meses esa es ahora entonces yo tengo que tener la certeza de que he llegado ahí porque si no me parece como bastante horrible bueno es que ya no sé ni qué decir creo que se ha dicho todo bueno frente a esta idea de que no se pueden acabar los trabajos de que a la hora de escribir un dosier en realidad no sabes si realmente o a veces incluso los que partimos nos hemos formado como documentalistas pues en realidad no queremos que la historia se quede en lo que hemos escrito en un dosier queremos que nos pasen cosas queremos que la película cambie y pensamos que será siempre para mejor yo incluso aquí tengo algunos alumnos o exalumnos y yo siempre les digo mentira en el buen propósito es decir siempre que habléis o escribáis un dosier o cuando acabéis un corte final decir yo aquí ahora esta es la película que ofrezco de manera que ese decir aquí ahora pues me estás diciendo una verdad o sea hasta aquí he llegado a mi proceso creativo y este es el dosier que presento espero que en el futuro pues esto pueda cambiar creo que es una forma al menos honesta de poder pedir financiación que a veces es sumamente complicado porque justamente bueno en mi caso especialmente quiero decir imagínense me tocó escribir un dosier y los que lo habéis visto de Oleg Karabachuk o sea un personaje que era hasta que no pude tenerlo en frente convencidos ambos de que había que hacer la película realmente fue imposible entonces claro que podía escribir sobre él y yo escribí un dosier que era una especie de plano rizomático como para demostrar cuánto sabía yo de Oleg entonces se iba por allí por ahí era como un guión creativo y no seáis muy creativos a la hora de pedir dinero porque la subvención no salió aunque por suerte pues sí que salió después porque un proyecto o dos cayeron y pues el siguiente era yo así que conseguí dinero para hacer la película pero en estos mecanismos y sobre todo si os gusta defender la libertad y entender que el cine es algo más poroso y abierto pero tenéis que entrar inevitablemente por esa brecha a la subvención pensar en el aquí ahora y no os preocupéis mucho o mejor dicho no dudéis de lo que contáis en el dosier aunque por supuesto estamos llenos de dudas no dudéis porque pensar que detrás hay una gente que ni conocéis y que os va a leer pues el dosier de una forma muy rápida de manera que ser muy concisos decir aquí ahora mi película es esta y con mucha ¿no? ser muy firmes ¿no? en vuestro comentar en vuestra explicación hoy día está todo hiper saturado ¿no? las instituciones pedir una o sea que te den una beca es un verdadero milagro entonces mucha suerte bueno pues a ver la primera parte yo por ejemplo a mí lo que me pasa es que a mí me gusta mucho escribir yo disfruto muchísimo escribiendo y muchísimo para mí es un placer y también para mí la escritura es como la manera de despertar el deseo de la película pero dentro de mí luego claro luego un dosier un guión documental que no es un guión es una especie de escritura especulativa que se imagina situaciones que se imagina posibilidades de puestas en situación o si es más hibridación la película que estoy ahora trabajando que voy a desarrollar directamente tiene un guión de ficción que se quiebra en un montón de lugares abriéndose a lo documental a lo real o sea depende del proyecto ¿no? pero yo por ejemplo escribo porque me gusta porque disfruto y por eso escribo mucho entonces sí que escribo pero esa escritura está siempre abierta no quiere decir que yo escriba algo y que eso es lo que voy a rodar después pero si está el deseo en la escritura va a estar en la lectura entonces claro yo un poco trabajo así como si yo estoy disfrutando alguien lo va a leer y va a disfrutar también ¿no? entonces un poco en esa idea y sobre todo como una herramienta como decía antes ¿no? como un disparador de la imaginación que sea una escritura que te ayude a imaginar cosas que produzca imágenes y pensamiento porque es verdad que también hay esa escritura ensayística todo el rato las cosas que he hecho hasta ahora también pero si lo vivo hay desde el deseo y desde la imaginación que puede generar esa escritura y por tanto en la lectura ¿no? luego lo de las instituciones y el dinero y tal eso es otro tema porque es como bueno yo he estado muchos años haciendo autoproducidas con becas muy pequeñas con muy poco dinero sin cobrar también trabajando en otras cosas pero buscando buscando mis propias películas también y también lo he disfrutado mucho evidentemente también es precario pero bueno estás como en el mundo por ejemplo del trabajo desde montadora ¿no? entonces bueno ahí estás como con varias varias patas sosteniendo el trabajo de cineasta que es como complicado sostener pero bueno siempre desde ahí desde el deseo de proyecto y desde la investigación ¿no? entonces bueno para mí esa escritura siempre ha tenido que ver pues sí con conseguir algunas becas pero también con el deseo y con el goce que me produce mi escritura claro cuando ya entramos ahora por ejemplo ya con subvenciones mayores como ahora ¿no? que estoy ya con una del ICA con la Junta de Andalucía y con cosas así pues es un poco más rigurosa en ese sentido porque sí que sabes que hay un nivel de competencia mucho mayor cuando te presenta y que es más difícil de conseguir entonces ese ejercicio de imaginación tiene que ser todavía más fuerte yo creo pero para mí es lo mismo que hacía antes simplemente que ahora a lo mejor tengo más presente quién está leyendo que antes ¿no? y luego lo del montaje bueno va ahí pero sí esa cita de Giordana maravillosa tiene que ver un poco también con lo que planteaba al principio de Pasolini de que todo ese trato se está escapando que yo no hablaba del guión como una cosa cerrada sino como que hay algo ahí como bueno yo me acuerdo no me acuerdo en qué clases como que hablábamos de que cuando de montaje que cuando tienes como un principio y un final ya tienes la película porque hay como un itinerario luego por medio pueden pasar muchas cosas pero cuando estás buscando parece que estás buscando no sé cómo lo ves pero cuando tienes un inicio tienes un inicio a veces tienes un final o a veces tienes una secuencia en el centro que sabes que es como el clímax o que está en el centro ahí que es como lo más fuerte lo que te relaciona más fuerte pero yo por lo menos tengo esa sensación de cierre de montaje cuando claro tú como como también trabajo como montadora y he montado a mi propia película lo que estás haciendo como montadora es ver 200 millones de veces lo mismo todo el tiempo estás viendo y mirando y mirando que es muy agotador pero al mismo tiempo estás adentro de ese material completamente estás adentro y entonces vas parando porque hay algo que no está funcionando vas parando pero claro de tanto mirar tanto mirar en algún momento ya no paras porque ya eso está funcionando solo entonces cuando ya no paras es porque ya la película está hecha igual te has quedado un poco ciega en ese ver precioso no sé cómo lo ves tú pero tenéis ganas de bueno me me sí o sea bueno claro yo siempre a nivel de que tenemos a veces puede ser un principio a veces al final a veces un centro a veces una estructura o sea es que depende de cada caso o sea también yo siempre creo que en el montaje muchas veces estamos como de lo micro a lo macro y a veces es como vale parto de una imagen idea aquí tengo esto concreto y a veces al revés no tengo nada concreto pero tengo como una idea global de estructura entonces depende mucho y esto último que decías simplemente o sea no tiene nada que ver con el cine de lo real ni con el cine ensayístico pero Walter March decía una cosa que a mí me parece súper bonita de en qué momento sentimos que una película está acabada ¿no? y dice que es cuando ya no ves las decisiones que habéis tomado en la sala de montaje cuando la ves y entonces eso es muy bonito porque es lo que dices tú que es como la película ya va sola y es cuando ya la estás viendo y tú puedes entrar en la película de una manera en la que ya no estás consciente de ahora y esto aquí por qué tal o ahora y eso de allá por qué cuál sino que realmente es como ya no te ves a ti ya no ves al director ya no ves esas decisiones interesante la cuestión esta de mentir ¿no? para pedir dinero estaría bien saber hasta qué punto hay un policía de esto ¿sabes? o sea que me imagino que sí porque obviamente si te han dado por ejemplo el otro día hablaba con Fer le han cambiado ahora la subvención viene del País Vasco y bueno pues cambias la palabra Alicante por Bilbao en el guión y tiramillas ¿no? porque da igual el otro estaba igual pero luego pensé hostia pues igual sí que hay una o sea obviamente las facturas tendrán que ser de Bilbao ¿sabes? eso está claro pero igual la historia ¿sabes? o sea ¿quién se pone a mirar eso? hay un policía de esto ¿no? digo yo no sé es que como en documental lo dudo porque supongo que hay un margen amplio de que puedes hacer todo lo contrario de lo que escribiste pero igual en ficción sí que hay alguien ahí mirando eso y si te vas mucho ¿no? yo creo que en documental con que conserves el título ¿no? lo demás bueno policías creo que tú bien lo sabes hay muchísimos pero son los policías del dinero no hay policías de contenido en este sentido creo que pues hay una cierta ¿no? es un poco más relajado en este sentido obviamente si la película creo que hubo un caso en Argentina donde hubo un policía de contenido porque bueno pero es que también había unos niveles de corrupción que la gente pues escribía un proyecto y luego o no lo hacía o bueno aquí no hemos llegado todavía a eso espero que no pase ¿no? porque desde luego los proyectos no son más que una primera intención y así debería seguir siendo tenemos la posibilidad de que abrir un poquito la ¿sí? yo me imagino que debe haber gente que se muere ganas de aprovechar esta instancia no tenemos realmente este lujo de tener ahí atrás hola a todos muchas gracias por la oportunidad de estar aquí el panel realmente es muy interesante y el tema es tan amplio que a mí cada cosa que decíais me resonaba yo soy cineasta he tenido la oportunidad de dirigir dos largometrajes documentales y querría de todas las ideas que se han dicho aportar algo sobre mi experiencia personal respecto a una de ellas esta última de cuando se termina la película mi experiencia ha sido algo que no me esperaba que es que realmente la película acaba cogiendo una vida propia y hay un momento en el que sientes que deja de tener sentido seguir trabajando en el material la película en ese sentido me identifico un poco con lo que dijo Ana es tu nombre de que hay como una especie de comunicación con algo que está ahí que en mi caso a veces no era ni por asomo lo que había imaginado al inicio pero ni por asomo y de pronto hay un momento en el que aunque yo intelectualmente podría seguir haciendo muchas cábalas y trabajar muchísimo el material no me nace no me nace en absoluto y me ha pasado clarísimamente en la sala de montaje y me ha pasado incluso en una fase previa en el primer documental me quedé con ganas de filmar algo pero pasó algo tan sencillo como que la filmación tenía lugar en una cueva y habíamos ido a filmar ahí con un equipo y con un director de fotografía que tenía un rodaje en otro país y no podía venir este segundo rodaje y yo sentí muy claramente que la película había sido aquello que habíamos hecho yo podía forzar la maquinaria pero no me nació y quiero pensar que no fue un gesto de comodidad pero dejé de hacer algo que intelectualmente hubiera hecho porque la película tenía su propia energía por así decirlo entonces yo sí siento que las películas o sea a mí me ha ocurrido que en la sala de montaje de pronto emerge algo y hay un montón que dices pues esto es lo que fue este proyecto así fue no sé si a los demás les ha ocurrido algo parecido ¿se me escuchaba bien? porque era hola bueno muchas gracias a todas y todos es un gustazo poder escucharos yo quería igual compartir algo que me parece súper interesante simple una reflexión que he estado como investigando que seguramente necesita es una pequeña aportación y una pregunta que os quería hacer la aportación es que hay una investigadora que a mí me parece súper interesante que se llama Karen Perlman no sé si la conocéis que ella dice que las películas como que en la iteración se vuelven formas fractales y esas formas fractales son formas físicas entonces se parecen a la respiración se parecen al caminar y por eso digamos cuando decimos que una película funciona según ella es porque se vuelve más fractal y eso me recuerda mucho digamos estas lógicas que tienes tú Ana que cada persona tiene un caminar cada persona tiene una respiración y por eso la película acaba digamos teniendo estas formas y tal vez es algo que cuando trabajamos en películas decimos una película funciona pero qué significa que funciona y esta aproximación un tanto corporal me ha resultado siempre muy interesante que no sea algo intuitivo simplemente porque pasa esa es una reflexión y la pregunta que os quería hacer era un poco lo que decía Vivi tal vez y tal y Andrés también cómo se posiciona o cómo os posicionáis delante de la abundancia digamos de películas es decir por qué seguir haciendo películas también es decir por qué y por qué las vuestras sí y otras no un poco entonces no porque es una pregunta que me hago yo mucho porque son mejores pero bueno si esa pregunta es ahora porque hace unos años igualmente esa pregunta no era tan importante entonces bueno si os hacéis esa pregunta y de qué manera digamos bueno si os la hacéis gracias yo totalmente o sea sí sí o sea yo estoy en o sea hay tal abundancia de películas pero ya desde que empecé a grabar cosas yo ya me de hecho hice un pequeño taller que que se titulaba no encendáis la cámara imagínate o sea te hablo de hace 20 años o sea ya ahí ponían dudas si hacía falta tener más imágenes igual es más interesante montarlas o jugar con el pienso igual el archivo sí que creo que puede tener ahora mismo un peso pues que como documento de aquello que pasó ¿no? pero generar imágenes y generar o sea generar películas es un poco que yo la verdad las genero porque no sé ya estoy en ello pero estoy planteándome pintar o hacer otras cosas seriamente te lo digo en serio porque me parece que también me parece que el cine ya no es generador de ideas ni de nada perdón también es que estoy muy deprimente hoy pero lo digo en serio tiene que ver con esto que estás diciendo porque en la abundancia cada uno ve una película diferente o sea cada uno ve una película tú es muy difícil llegar a comentarlas porque es que nada las ha visto ni el Tato entonces dices bueno tú que la has visto yo la de no sé qué yo la de y dices ay que me aburro tío o sea no tú ya puedes hacer la peli más bestia del mundo que la van a ver cuatro entonces esos cuatro no va a generar nada me refiero a nada me refiero a un pensamiento más allá de hola me ha gustado no me ha gustado entonces eso ¿por qué? porque no habrá un debate sobre esa película es difícil no sé qué película hablo ya de Cannes o sea es que me da igual no sé menos yo creo que la última que abrió un debate fue la de Esparta ¿no? la del pederasta y porque era pederasta si no tampoco o sea yo creo que es muy difícil generar hoy en día un diálogo y un pensamiento con el cine pero básicamente porque no es común no es como antes que la gente más o menos veía las mismas películas entonces a partir de ahí bueno pues sí estoy de acuerdo no sé yo lamentablemente soy una mujer de fe o sea entiendo si hay una saturación y todas estamos casi quedándonos ciegas quemándonos la retina ¿no? incluso trabajando mirando tantas cosas que hay que hubo y que más que se producen ahora la velocidad sobre todo a la velocidad que aumenta la producción ¿no? esa es la cuestión ¿no? y el consumo pero yo por ejemplo por un lado o sea me abre como dos cuestiones ¿no? esta pregunta que has hecho Jorge por un lado yo qué sé yo considero que las películas que hago o los procesos de trabajo porque a mí lo que me interesa en realidad son los procesos de trabajo de las películas lo que más disfruto es durante todo ese proceso de creación y de trabajo y es como la creación de esas experiencias que produce y el cine documental de creación como hablábamos antes no comentaba también yo lo que tiene que ver con esa producción de experiencias y con esa modificación que se produce en lo real también cuando cuando generamos un proyecto una película y hacemos vivir ¿no? producimos una situación en la que estamos viviendo algo que si no existiera ese proyecto esa película no pasaría ¿vale? entonces para mí son eso como desde ahí trabajo y por otro lado me hace pensar también en que claro yo hace bastante tiempo que trabajo sobre todo con cuestiones de las cuales no existen imágenes como una forma de revisión y de reparación de ciertos agujeros borraduras de la historia de la historia en general pero también de la historia del cine entonces claro desde ahí pues para mí yo encuentro el sentido ahí que tiene que ver pues a veces tiene que ver con la recuperación de archivos pero a veces también tiene que ver con lo que no ha tenido imagen porque hay algo que no ha tenido imagen ¿no? y qué hacemos con eso ¿no? entonces claro ahí estamos en otro camino ¿no? como diferente y ahí eso tengo yo mi fe mi fe colocada no sé bueno yo bueno un poco como yo no prácticamente dirijo nada y es más de montaje esa responsabilidad no sé si me la cojo tanto pero sí que evidentemente como montadora y como persona que trabajo en el mundo del cine yo creo absolutamente en la resistencia ¿no? entonces si vivimos en un momento en el que hay tanta proliferación de imágenes para mí el 80% es imposible no lo he visto todo o sea que estoy hablando desde el desconocimiento en parte pero sí que es verdad que hay como todo un tipo de imagen que se produce que igual yo no estoy de acuerdo no es que no esté de acuerdo es que a mí no me toca no me resuena no me dice absolutamente nada entonces sí que creo que es importante que haya como ese espacio de resistencia de crear los relatos de nuestro tiempo desde otro lugar ¿no? y no dejar que sea pues Netflix el que nos haga esos relatos entonces si no somos unos cuantos los que hacemos esa resistencia pues nos vamos a la mierda todos ¿no? no sé y luego pues sí el archivo me parece maravilloso pero bueno el archivo tampoco es nada nuevo o sea el archivo es algo que ya desde siempre ya desde la época que empezaron a hacerse los colleges artísticos se hablaba de cómo cogemos los despojos de la sociedad de consumo para con eso darle la vuelta y hacer otras cosas y esa práctica de reciclaje de apropiación me parece pues siempre súper súper interesante y estimulante Bueno has planteado una pregunta muy interesante porque desde luego es donde nos situamos ahora y creo que los cineastas pues tienen que escoger el propio camino es decir cualquier camino es válido o nos nos vivimos ahí en este mundo de la virtualidad que cada vez como sabemos está ganando más terreno y empezamos a trabajar desde allí y creo que lo digo porque luego va a venir una charla que va precisamente de esto la película de Gala pues va desde esta idea de cómo reflexiono a partir de esa fragmentación que encontramos en un mundo donde esta noción de aura de las películas o autoral se ha desvanecido donde desde el pensamiento hasta las prácticas se ha perdido ese espacio para reflexionar en torno a las imágenes la velocidad en la que estamos trabajando pues nos obliga a desvincularnos con el cuerpo obviamente hay un cuerpo también que está mirando las películas está reaccionando dialogando etcétera nos transforma entonces creo que es un camino también válido porque desde luego nos están comiendo los videojuegos y las series y hay que empezar también a trabajar desde allí Faroqui lo decía dejar de filmar ya está todo filmado empecemos a reflexionar en torno a las imágenes y creo que es una frase interesante para recuperar ahora ahora que estamos si en una sobreabundancia de imágenes pues paremos y empecemos a pensar a ver todo lo que está ocurriendo ¿no? ¿cómo está cambiando nuestra conducta a la hora de empezar a trabajar en videojuegos etcétera? ¿y dónde está el cine allí? es una buena pregunta también hacerse que es una palabra es un concepto ¿no? que ha mutado muchísimo y por supuesto siempre bueno yo soy de los que de los que más lo defiende ¿no? creo que hay más cine todavía en el siglo XXI y dentro de esta virtualización también la otra pues es asumir el otro polo y creo que ahí es donde yo me he mantenido y también por un tema generacional quiero decir a lo mejor yo hoy con 20 años estaría estudiando informática para empezar a pensar o repensar las imágenes pero ya no me da el tiempo me pillo tarde me pillo tarde entonces yo sí bueno en fin que creo que bueno es una decisión personal y para mí es la celebración de ese encuentro con alguien que para mí o sea yo parto mucho de esa noción de retrato y justamente es porque se cruzan los astros y estoy con alguien que me fascina ¿no? o estoy pasando por un momento doloroso y eso pues me lleva a hacer una película y entonces tampoco me lo cuestiono respondiendo un poco a la pregunta de Jorge porque me da igual si lo ven tres o quinientas personas ya está hecho me lo autosubvenciono en la mayor parte de los casos y cuando necesito dinero es cuando realmente necesito dinero pues entro por los canales burocráticos que esto es kafkeano y hay que mentir y hay que convertirse en cucarachas gracias tenemos espacio para una pregunta más María sí bueno yo agradeceros muchísimo la verdad que estoy súper a gusto aquí escuchando y pensaba claro estos días vengo de estar ahí en el festival en la filmoteca viendo cosas y no solo viendo cosas sino teniendo el placer el goce de compartir los visionados en sala de generar espacios donde puedes discutir las cosas y creo que es que eso es lo que tenemos que luchar o sea no hay no podemos dejar eso no podemos tirar la toalla y eso es una lucha que no solo es con nuestra comodidad de estar tiradas en Netflix en el sofá de casa viendo Netflix lo primero es como pues yo no compro cosas por internet porque no quiero que desaparezca la botiga de al lado pues yo voy a hacer el esfuerzo de salir de mi casa e irme al cine pero es que además es una lucha que tenemos que tener con las instituciones públicas para que en la siguiente subvención a festivales no me pongan el listado de cuántas películas tal cuántas son estrenos cuántas son es que igual no es eso lo que tenemos que luchar y creo que es una lucha muy heavy y que es la que le da sentido a que las películas se sigan haciendo porque si no es un producir 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 yo recuerdo una vez que tuvimos la suerte de hacer un trabajo con Joaquín Jordán y él decía esto del digital lo que ha permitido es filmar 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 sin pensar pues es esto producir producir y vomitar imágenes es como para que tengan un sentido tienen que tener un espacio de recepción y un espacio que les dé ese sentido creo que también es el que las directoras cuando estáis creando deseáis luego poder generar esos lugares creo que es una lucha que tenemos que darle ahí y creo que también particularmente trasladar eso a los espacios educativos y el aula porque siento y en ese sentido los convoco porque entiendo que todos son también docentes las nuevas generaciones efectivamente están perdiendo ese hábito de ir al cine y es tremendo es dramático muchas veces enfrentarse a un aula donde estudiantes de cine no van al cine y no sé un poco contar la experiencia que han tenido en eso para ya ir cerrando sí no van mucho no van mucho no de hecho no vienen ni a ver mis películas no sé sí no van no van bueno yo que sé han nacido con el móvil en la mano y sí no sé pero yo creo que lo de la sala es verdad que o sea me parece lo de la sala a mí sí que le veo más sentido a esto de tener un una programación que que pueda realmente generar un público que genere un discurso que genere un debate más que a cosas sueltas ¿no? que yo entiendo me refiero entiendo que no vayan la verdad porque lo pueden ver en casa y bueno se gastan la pasta en otra cosa tampoco es barato el cine ¿no? que digan los alumnos yo que sé que hay alumnos que hablen ¿por qué no vais al cine? no sé es que nosotros íbamos porque tampoco había mucho que hacer ¿no? no sé entonces ellos no van porque tendrán otras cosas no sé preferirán jugar no sé pero sí que creo que cuando se genera un espacio sí que van ¿no? por ejemplo en la mostra que a mí me ellas hacen un trabajo muy muy importante muy interesante de aglutinar un público que luego sí que es verdad que comentan las películas y cada año van generando más público pero es porque yo creo que es hay una intención en esa programación y hay un bueno y también me gusta porque descubres películas es esto no es un festival donde tú vas a ver los estrenos que ya han habido en Cannes en no sé dónde o sea que tú dices bueno pues qué fácil ¿no? si coges Sundance no sé qué el otro el otro y programas así pues vale entonces sí que creo que es esto es generar el espacio y también la programación no solo el espacio en el excéntric pasa también no sé eso sí me parece como sitios para atraer alumnos pero ya que vayan así al cine lo veo más complicado yo por ejemplo con esta cuestión pienso mucho en iniciativas concretas ¿no? que tratan de hacer al contrario que es que que las instituciones educativas vayan al cine en vez de que el cine o sea que uno que sea al contrario el movimiento ¿no? o que los festivales vayan a las instituciones educativas porque hay como muchos ejemplos ¿no? de proyectos como en Dog Lisboa por ejemplo todo el trabajo que tienen de programación educativa con las escuelas es alucinante y eso llevan haciéndolo 15 años y eso es creación de públicos ¿no? entonces claro que igual es que la dirección es la otra ¿no? claro que se está perdiendo una realidad pero como yo creo que desde la docencia en la investigación precisamente lo que hay que hacer es inventarse otras maneras de hacer circular el material las imágenes las películas ¿no? que en la muestra también hay ¿no? como este proyecto ahora de reinventar la cinefilia también más desde las prácticas feministas pero que tiene que ver con esa cuestión de trabajar con la las instituciones educativas desde lo que son las entidades de proyección o los festivales o las instituciones que son responsables también de financiar eso ¿no? en una cuestión que sea más una circulación ¿no? que los cines no sean algo que si ya no van bueno pues que circule el cine ¿no? que se mueva el cine ¿no? algo así bueno yo disfruto mucho ser docente la verdad como he aprendido a disfrutarlo porque el primer año recuerdo que lo pasé fatal pero luego me dijeron no, eso le pasa a todo el mundo o sea que le fui cogiendo el gusto pero si es cierto que la práctica de docencia me fue llevando cada vez más a un interés por el cine de vanguardia y la experimentación y creo que pues en ese espacio de bueno en esa historia no tan visible ha habido algo que para mí es esencial en el cine y es acercarnos a unas imágenes que por alguna razón despiertan una serie ¿no? de afectos sensibilidades ¿no? que lo produce el error que lo produce pues el deseo ¿no? y pues en estos tiempos la docencia hablar de cine experimental y vindicar esta idea de amateurismo para mí es como lo más político que puedo hacer y sobre todo también pues ser un poco ejemplo de eso ¿no? o sea he intentado siempre pues mantenerme lo más libre con lo cual pues lo más desapegado dentro de esas estructuras que el cine de autor pues también es una industria ¿no? pues yo no quiero ser cine autor yo quiero ser otra cosa ¿no? cine amateur ¿no? que es algo que pues es más difícil de de ofrecer o de cine donde se dialogue donde se debate creo que creo que esos espacios son importantísimos creo que en España estamos bastante privilegiados dentro de lo que yo he visto en otros lugares quizás en Latinoamérica ocurre con o sea es como ejemplar pero los países del primer mundo en realidad están bastante bastante mal en cuanto a generar espacios de diálogo y hay un conformismo y una aceptación que me parece asquerosa vamos pero tampoco me quiero poner depresivo quiero decir aprovechemos y no dejemos morir los espacios que ya existen en nuevas generaciones seguir y darle continuidad a esos espacios aunque no haya un duro no importa dedicar algo de tiempo colaborar con salas independientes que hay aquí cinética que se yo el Sumsech el Excentric es importantísimo o sea mi vida se complementa con el Excentric cuando empiezo a ir a ver estas películas así que sobre todo pues si os gusta Netflix darle una oportunidad a Paul Charitz y ver que tiene que contar un cineasta experimental de los 70 ¿no? ¿por qué no? si nos gusta el cine ¿por qué vamos a limitarnos a una cierta a un cierto gusto a una cierta forma de cine? ¿no? veamos porno veamos animación veamos todo y procuremos que esos espacios de diálogo pues se mantengan ¿no? ahí creo que si hay un gesto revolucionario si podemos asociar el cine con un gesto político continuidad y diálogo bueno tampoco tengo mucho que aportar creo que ya no o sea me parece pues esto muy importante todo lo que habéis dicho y que también es algo que se educa o sea que se aprende o sea que no nacemos viendo según qué tipo de cine que hay algo que tiene que ver con casi como una cosa que se ejercita de poder ir a ver según qué tipo de cine te vas acostumbrando te vas haciendo y que muchas veces lo que yo creo que falta es como esa oportunidad y ese acercamiento a un tipo de cine y esos lugares de pensamiento pues totalmente o sea me parece fundamental yo tengo una experiencia como bastante frustrante con las películas o sea las películas en las que ha sido trabajo pues de repente hay alguna que la ve todo el mundo pero la mayoría son películas que se estrenan en sala duran una o dos semanas en una sala vas a los pases igual en un pase si va el director o directora se llena la sala de un subsets que son 70 localidades y el resto de proyecciones pues es que igual hay 5 personas entonces es como súper deprimente entonces también es ver que posiblemente ese no es el espacio o que la gente vuelva a las salas ojalá pero igual ese no es solamente el espacio de poder exhibir este tipo de cine porque es un fracaso absoluto y después de todo el esfuerzo y no sé y a mí me pasa muchas veces que son películas que digo jolín si es que creo que podrían llegar a muchísima más gente o sea no creo que sean películas tan 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 marginales pero bueno también por acabar un poco en positivo que habéis hablado del excéntric bastante yo me acuerdo cuando empecé a ir excéntric hace bastantes años que normalmente en las sesiones éramos 5 o 6 personas y ahora vas a una sesión de excéntric y está petadísimo y hasta sold outs que parece que sean los rolling stones que vienen entonces pues eso me parece una súper alegría y una maravilla entonces pues bueno que también hay hay esperanza que parecemos aquí como los carcas de oh todo está mal no sé bueno Pilar Andrés Ana Virginia muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana gracias a vosotros y quedan súper invitados para el resto de las actividades que tenemos hasta la tarde el día de hoy y eso muchas gracias salud aplausos aplausos